La rifa, donde tenemos un par de zapatos muy bacanes, creo que son como esos, ya, o más bacanes que esos, ya, pero son de estos zapatos modernos, son Nike, ya, y un premio sorpresa, eh, donde tenemos una rifa que vale... Puede traer la hija, la rifa, la rifa son mil números, cada número tiene el valor en pesos, el número uno vale un peso, el número diez vale diez pesos, el número seiscientos vale seiscientos pesos.